Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno, mi gente, como ustedes saben que estamos en la temporada del pez beta. ¿Qué puedes hacer con 17 betas placa? Estos son los 17 betas placa más reproductores que están aquí. Bueno, como saben, en los videos anteriores, cuando les mostré lo que es la temporada de los peces beta de República Dominicana, les mostré cuando pusimos todos estos reproductores que fueron en los tanquecitos que siempre los vivimos poniendo. Miren cómo están esos excelentes ejemplares, nuestros exodias. Les voy a mostrar todas sus crías. Vamos a entrar al tanque hoy para mostrarles todo. Estos son los excelentes ejemplares que tenemos aquí de lo que son los betas placa y sus hijos o sus crías. Todas las crías que ellos han tenido, aquí se las vamos a mostrar en lo que es esta alta reproducción del pez beta. Siempre, cuando tengan sus peces beta, recuerden siempre cambiar el agua. Porque cambiar el agua a sus peces beta es lo que le va a los peces beta más empotados. Cuando tienen sus peces beta empotados es lo que le va a prolongar mucho la vida al pez beta. No se le descuiden a lo que es cambiar el agua a un pez beta. Siempre cambiando el agua a un pez beta van a tener esos betas con un brillo así como tiene este. Un azulito, como un azulito tirando a morado así. Un azulito púlpura se le puede decir ahí, color galaxia. Y como este verde aquí, que están súper chulos. Entonces, estos son los 17 betas responsables de llenar un estanque. Como les dije, reproducción de pez beta, reproducir beta es algo que se le puede decir. No es algo que es muy difícil, pero ni tampoco tan fácil. Lo que sí de esto es que si tenemos unos buenos ejemplares como esos 17 bajamón que tenemos ahí, vamos a tener un súper estanque de lo que es el pez beta. Con 17 betas es suficiente para tirar más de 10,000 betas, más de 15,000 peces beta macho. Así que vamos para el estanque. Tenía mucho que no me mojaba el cuello. Así que vamos para allá, Omar. Esta agua está súper llena. Está fría, está fría, está fría. Porque estamos en temporada, estamos en temporada fría. Vamos a ver cómo están nuestros placas. Que tenía mucho que no trae una actualización. Esto es como que si estamos actualizando Windows. Vamos a ver cómo están todos los placas que tenemos por aquí, por este lado. Vamos allá, un súper colaborador como siempre para agarrarlo a todos ellos. Estamos aquí. Y vamos a ver cómo van. A ver si se pueden definir los machos y las hembras. Bueno, como saben, siempre hay unos cuantos renacuajos ahí. Y un súper pez. Un súper pez de plástico. Bueno, ya aquí se pueden ver todos nuestros peces beta. Ya hay muchos que se les ve el colorcito. A otros no. Y así es que está esto. Lo que es el tema del pez beta. Miren lo chulo que están ellos. Esos colitas cortas ahí. Pero hay muchas plagas de los renacuajos. Vamos a tirarle otro coladorazo aquí. Lo voy a hacer con este colador chiquito. Para atrapar unos cuantos. Mirenlo ahí cómo van. Así va nuestra reproducción. Hay una hembra que se ha desarrollado más que otra. Es algo normal en verlo. Vamos a tirarle ahora de este lado. A ver si podemos agarrar unos cuantos huevos. Miren todos los veticas aquí. ¿Cómo están? Todos nuestros peces beta. Que se ha dado nuestra reproducción. Ya hay unos cuantos betas de los morados. Que se pueden ver ya. Bien definidos. Y bien chulos. Pero vamos a agarrar aquí. Vamos a tirarle debajo del limo. Ellos siempre se enconden debajo del limo. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Debajito del limo. A ver dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toda nuestra placa. Mirenlo ahí. ¿Dónde están? Todos ellos. Era de este lado que estaban ellos. Se me estaban encondiendo muchachos. Como que se estábamos jugándolo encondido. Mirenlo ahí cómo están. Todos esos. Todos esos placas que mostramos. Son los responsables. De toda esta alta reproducción. Que tenemos aquí. De lo que es los peces beta. Muchos moraditos. Ya solo empieza a ver el color. Su color moradito ahí. Hay muchos grises también. Que están súper chulos. Y súper interesantes. Están todos estos vetos. Ustedes ven toda la cantidad masiva que tenemos aquí. Esto solo se puede lograr. Con lo que son 17 vetas. 17 vetas placas. No hay que tener tantos vetas. Para tener una alta reproducción. Algo así que hay muchos errores con esto. De poner 300 vetas reproducirse. 300 vetas reproducirse. No te va a indicar que va a tener mucha cantidad. Si no es al contrario. Va a tener unos vetas muy buenos. Bien saludables. Eso es lo que te va a indicar. Que vas a tener una mega alta reproducción del pez beta. Entonces lo que vamos a hacer. Es que vamos a soltar estos aquí. De este lado. Y vamos a tirarle ahora. El colorador ahí. Vamos a tirarle por esta esquina. A ver si es cierto. Que este es el estanque que vamos a tener más full del pez beta. Vamos allá. Y mirenlo ahí como está. Una super alta reproducción. Como saben en los videos anteriores. Cuando mostramos todas esas vetas. No estaban tan desarrollados. Así como están ellos ahora. Ya se les puede ver el colorcito. A todos ellos. Y están super bien. Como les dije hay muchas hembras a veces. Que se van a. Se van un poquito adelante. Pero es algo común de verlo aquí. En el tema del pez beta. Con tan solo 17 vetas pueden tener. Una alta reproducción. Siempre tenganle su buen espacio. Porque el espacio es lo que te va a indicar. Toda la cantidad de vetas. Que pueden sobrevivir. Todito están saludables. Ustedes ven todos esos renacuajos. Al final de eso. Todos esos renacuajos que ustedes ven ahí. Serán el postre. De cada uno de esos vetas. Vamos a tirarle. Allá ahora en la esquina. Más. Más rápido. Porque la otra vez lo hice un poquito lento. Vamos a ver ahora. Vamos a tirarle aquí. Yo mal. Donde siguen. Donde siguen los peces. Vamos allá. Aquí salieron un poquito. Más de peces. Bueno. Este pez. Este pez plástico aquí. Lo que me recuerda es. Bueno. Un poquito al idiota de Gordon. Ustedes se acuerdan de Gordon. El de Pokémon. Que nada más estaba así. De lado. Se lo en Gordon. Mírenlo ahí. Lo más real que ustedes verán de Gordon. Gordon siempre estaba de lado así. No sé por qué ese Pokémon nunca lo arreglaron. Y. Gordon no. Era Gordon. O un Magical. Yomal. Ayer a mí. Dicó un Golden. Un Magical. Magical. Magical Yomal. Tú jugaste Pokémon Yomal. Nunca. Ah no. Yomal nunca jugó Pokémon. Al Pokémon. Al Pokémon. Yo creo que era Magical. El Magical. Sí. El pecado que siempre estaba aquí. Pero ya pueden ver aquí. Aonde está nuestro moradito. Mírenlo aquí donde ya se pueden identificar. Ya de este tamaño. Se pueden empezar a desmachar. Que no tienen casi nada de tiempo estos vetas. Que los soltamos aquí. Miren el alto tamaño que tienen. Todos nuestros pececitos. Betos. Placas. Un super. Un super estanque. Con unos super vetas. Vamos a tirarle otro chancazo más. Pero este chancazo que lo vamos a tirar con el medio. Siempre los peces beta. Buscan el limo. Para ocultarse. Es rápido agarrarlo así. Y uno desde que uno lo saque. Esto es normal. Que va a dar mucho peso. Vamos allá así de verdad. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Yo malo. Mírenlo ahí. Uh huh. Es cierto. Es algo como que. Como que si el limo fuera. Un imán lo atrae. Abajo. No se pueden contener ellos. Y estar. Ahí. Todos están bien. Saludables. Todos nuestros peces de 2 beta. Varios colores de los verdes. Como vieron los padres que estaban allí. Y varios. De otros tipos de colores. Hay muchos azules ahí. Que se van a seguir desarrollando. Como saben siempre estamos trayendo. Lo que es la actualización por aquí. De estos animalitos. Bueno. Como saben aquí están los renacuajos. Y ustedes saben que los renacuajos son los tapas. Los tapacuellos. Y estamos metidos hasta los últimos aquí. Con estos. Con estas plagas. Pero. Este sería el suculento alimento para los peces beta. Cuando ellos se desarrollen un poquito más. Esa es. La que le va a tocar. La gran prueba que le va a tocar. A estos renacuajos. Dejarse devorar por todos nuestros pececitos beta. Algo común que ocurre en un estanque. O en todos los estanques de beta. Cuando hay estanque de beta. Siempre los renacuajos terminan siendo así. Sucumbido por todos nuestros pececitos beta. Le podemos dar otro cambio. Si queremos. Ya ustedes saben que esos eran los beticas que estaban ahí. En ese estanque. Que le tuvimos ese videito ahí. Y agarramos y echamos estos. Echamos estos aquí. Y ya ustedes pueden ver como viene también la otra cría. Le voy a tirar un coladorazo. Aquí. Para que ustedes vean como viene la otra cría. De que lado en que ellos están. Yo mal. Creo que en esta esquina hay muchos. Ahí viene la otra cría. De los peces beta. Hijo. De los mismos 17. Que ustedes vieron allí. Un tipo de parante. Con todo. Míralo ahí. A donde viene esa otra alta reproducción del pez beta. Como saben siempre hay muchas plagas. Y es algo normal aquí. Pero ya así van los estanques de los peces beta placas. Muchos placasitos por ahí. Y hay que soltarlo esto. Y dejarlo ahí un poquito tranquilo. Aquí fue mostrándoles lo que pueden hacer. 17 betas. Que con solo 17 betas. Ustedes pueden agarrar. Y tener un estanque del pez beta. Así full. Como está este. Así de chévere. Y aquí están mi gente. Los 17 betas. Los traje para acá para el agua. Para que se activen un poquito más. Estos betas rabiosas. Que siempre se están. Siempre están abriendo. Así son los betas placas. Que tenemos aquí. En el criadero. Ya en lo que es. Cuatro semanas. Un mes. Van a estar bien activos. Los hijos de ellos. Bueno mi gente. Hasta aquí fue el video. Si el video le gustó. Recuerden darle like. Suscribirse a mi canal. Y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas. Te lo agradezco. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mi próximo video. Yo no me agarre esta tabla que pesa demasiado.